Sí, desafortunadamente la falta de empleo en nuestro gremio es una problemática que es cada día más fuerte, más creciente. Tenemos un gran número de médicos que están egresando y que mes a mes están egresando nuevos profesionales que no encuentran una inserción laboral en nuestro sistema. Esto pensamos nosotros que una gran problemática es la falta de compromiso que tiene el gobierno en la creación de nuevas plazas y la nueva problemática es el nuevo modelo que se está adaptando en donde no hay creación de nuevas plazas y donde solamente se está dando empleo a cierto número de médicos y que desafortunadamente en este orden de cosas también la oferta que se les da laboral es por un salario que realmente es ridículo, es irrisorio para los colegas que están egresando recientemente. Tenemos empresas que están pagándole a los médicos nada más 8 mil empiras por una jornada de trabajo, cosa que nosotros creemos que es ridícula para un profesional que estudia 8 años de su vida, solamente de estudios universitarios y que dedica largas horas de estudio para poder llegar a graduarse y creemos que no es justo uno que no tenga empleo y que cuando lo encuentra, lo encuentre por un valor totalmente absurdo. También esta carrera de medicina es una gran inversión que hacen los jóvenes y los padres en la universidad. Así es, en términos económicos también es una carrera sumamente cara. Recordemos que los libros que se utilizan son caros, que muchos del material que se utiliza también. Hay muchos hospitales en donde los médicos para hacer su práctica tienen que llevar sus materiales, tienen que llevar guantes, tienen que llevar catéteres, tienen que llevar mucho material que tienen ellos que costearlo y que finalmente también impone un gasto en neurogación económica importante. Así que nosotros creemos que este tema debe ser retomado por las autoridades con seriedad y que se le busque empleabilidad. Tenemos una población enferma, tenemos una población que cada día crece la necesidad de asistencia médica. No es que tengamos exceso de médicos, es que no tenemos fuentes de trabajo para ellos, pero población enferma existe en nuestro país. Así que lo que necesitamos es compromiso de las autoridades de salud para crear plazas nuevas en donde estos médicos puedan llegar, ejercer lo que estudiaron tantos años para hacer y para poner a disposición de la población esa vocación que ellos tienen de servicio. ¿Y de crear plazas nuevas tendrá la capacidad del Estado de pagarle a los médicos? Pues en el nuevo sistema que se está dando, que todo se está entregando a manos privadas de atención, a organizaciones no gubernamentales, en donde lo que están haciendo es abaratando costos para poder dar atención a la población. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? En este abaratar costos lo que hacen es que menos médicos atiendan una mayor cantidad de población, lo que hace también indigna y masifica la atención de la población por un personal disminuyendo la calidad de atención. Creemos como colegio médico que eso no podemos permitirlo y que el paciente necesita también un tiempo en donde pueda ser atendido con calidad y con calidez a nuestra población y no acortando el tiempo de atención de un paciente para que el médico pueda ver un volumen mayor de pacientes.